Necesito el capítulo 13 ya, lo digo en serio, es que ahora mismo estoy con ganas de... de... de eso Y seguramente todos los que estéis viendo este vídeo también estaréis igual que yo Sin duda estamos ante el mejor capítulo que hemos visto de Boku no Hero Academia de esta cuarta temporada Y en serio, madre mía, que cosa tan perfecta, por favor Es que literalmente ha sido, como estáis comprobando, me he visto el capítulo, me he pegado un duchazo Y me he venido aquí a hacer el vídeo porque es que lo necesitaba ya explotar y contar mis cosas Era el capítulo más esperado por muchos de esta temporada Y para mí sinceramente no ha decepcionado absolutamente en nada Muchos ya sabéis que la animación que no estuvo tan a la altura en el capítulo anterior Se ha superado por muchísimo en este capítulo Dejándonos claro que lo bueno estaba por venir ahora Y es básicamente donde iban a invertir todos los recursos Pero en mi opinión lo que ha hecho que este capítulo haya tenido tal momento de epicidad Ha sido sin duda la banda sonora que una vez más ha hecho su momento cúspide al final del capítulo Momento en el cual Eri estaba entregándose tras no creer que pudiese escapar Con Naito Ai prediciendo el futuro en el que Deku y el Moriran Ichisaki escaparían Y con Deku incapaz todavía de rendirse a pesar de todo esto Y recordemos que hasta este momento Naito Ai nunca ha fallado en sus predicciones Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante porque tengo una muy buena teoría El resultado fue como esperaba Madre mía en serio o sea que final de capítulo y encima lo unes con el ending Que es magnífico con esa fuerza con la que rompe siempre cada vez que termina un capítulo Y es que oh no puedo tener más hype en serio Y además no solo esto o sea en este capítulo han pasado otros eventos muy importantes En primer lugar Ay dios Mirio, Lemillion, papote rubio No me digas que la droga que te inyectaron no hará para siempre tu poder O sea en serio no puedo aceptarlo Espero que en un futuro encuentren una cura o algo porque Eh pues en el tomo 354 del manga Lemillion encuentra una cura gracias a Que te calles coño En serio recemos porque Tintín mamado vuelve a darnos otro momentazo en el futuro Me niego a ver como un chico que se ha esforzado tantísimo para llegar al punto de incluso intimidar tanto a Overhaul Se queda ahí Por otro lado tenemos a Eraserhead que ha sido derrotado Pero es que lo digo en serio Si hay una persona que le haga más counter a Eraser Tiene que ser este personaje Que bueno ya hemos visto que su poder es ralentizar a las personas que toca con su pelo Y bueno claro al ir más lento el pestañeo de Eraser dura más Y da tiempo de reaccionar contra él Un poco sacado de la manga este personaje Pero bueno es que tenían que usar algo contra Eraser Que es que yo creo en serio que para mi es uno de los personajes con el poder más roto de todo el anime Es que básicamente si permitieran a Eraser intervenir Terminaría la pelea en dos minutos Como mucho Y por cierto otra cosa que hay que destacar muy fuertemente Es que el maldito Chisaki se puede fusionar con la gente Y adquirir más poder aún Joder tío que se ha convertido en un maldito Machamp Este men está ahora mismo mamadísimo Y ahora por fin si que me voy a centrar en el núcleo del capítulo En la salsa de este Y es que como he comentado antes Naito Ai comenta que nunca ha fallado en ninguna de sus predicciones No sé si será cuestión de como lo han animado y demás Pero cuando hace por última vez uso de su poder Dice básicamente que no habrá futuro en el que no mueran ni él ni Deku Y Chisaki escape Pero pero si nos fijamos bien en el último uso de su poder La cinta de fotografías de predicción se rompe con Deku desapareciendo a través de sangre Mi teoría es que realmente ese futuro ha sido una suposición de Naitai Y que ya estaba tan débil debido a sus heridas que no ha podido seguir utilizando su poder O ha caído medio inconsciente durante un rato o algo así Y es que efectivamente esa predicción hasta ese momento se cumple Y todo eso pasa pero no queda ahí Deku sigue vivo tras esta escena de la sangre gracias a que el suelo se había despedazado Y pudo esquivar el ataque de Chisaki Por lo que podemos ver que hay un futuro tras la predicción Y más después de ver la entrada del resto de héroes para ayudar a Deku y compañía Por lo que creo que esta sería la explicación de la incógnita más grande de este capítulo Quitando aparte lo de Mirio que bueno que supongo que esto no lo sabremos hasta mucho más adelante O lo mismo directamente no es incógnita Y Mirio se queda así para siempre Pero bueno chicos si os ha gustado el vídeo y queréis que haga más vídeos de Boku no Hero Academia Dejad un buen like caso, suscríbete al canal que es jodidamente gratis Y en pantalla te dejo mi vídeo de ayer que no te lo puedes perder si te gusta Doctor Stone Porque estoy seguro de que te va a encantar Dicho esto nos vemos en un nuevo vídeo Adiós